¡Suscríbete al canal! ...donde trabajadores supuestamente en defensa de la gobernación y del gobernador de Miranda claman por más presupuesto cuando se ha ruido y se ha planteado que se le han bajado todo el mundo. A ver qué situación se presenta porque del otro lado no se encuentra en la vida. Y el planteamiento que está haciendo la gente que está protestando en Guarenas en este momento en donde el gobernador no funge como gobernador sino que se la pasa por todo el país. Asumiendose como candidato presidencial. Escuchen, tienen que entender, escuchen, escuchen. Vamos a poner puntos claros, 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 vamos a poner puntos claros. Y les va a llegar personal administrativo, obrero, docente y bombero el dinero para que los cancelen, suelten los reales y dejen que el protagonismo está aquí, los otros. Y la protesta en Guarenas contra el gobernador y su ausente. Nosotros, aquí nadie está protestando contra el gobernador, al contrario. ¿Cómo usted protestó en el día de hoy, señora? Ay, va a bajar mi puesta eso. ¿Qué le vale? Las patias que tenemos estamos pasando hambre. No nos pagan como es debido. No dan el situado como debe ser. Y entonces venimos a meter una carta para solicitar y nos van a salir con esto. ¿Qué les pasa, vale? ¿Dónde está el presidente de este país? El vice... No, no me venga con esa ridícula, mi amor. Y todos estamos aceptados. Y que les pidan ustedes como docentes que él les pague allá a la gobernación. El gobierno no tiene que parar nada. Usted es lo que es un fascista y quiere matar más gente. Aquí estamos nosotros para defender al pueblo, señores, a nuestro gobierno. Nosotros somos los maestros, estamos arrechos reclamando nuestros derechos. Ustedes son puros becados, trabajan, échale como nosotros. Claro que son unos patas en el suelo. Eso lo dice tu presidente. Yo estoy aquí primero en defensa del legado que nos dejó el comandante Chávez. En defensa de la patria soberana y libre que nos dejó ese hombre que dio su vida por cada uno de nosotros. No podemos permitir que esas patosas isclerianas sigan jodiendo. Aquí tiene que haber ley para esa delincuencia, asesino, fascista, terrorista, asaltante de embajada. Porque hacen lo que les da la gana, se burlan del pueblo, se burlan de las leyes, aquí no pasa nada. No podemos permitir que los trabajadores de la gobernación de Miranda iban a descargar la rechera. Y lo que descargaron fueron las frustraciones. Esto fue un reportaje especial para Zurda Conducta. A ver María Purísima, como diría María allá en el 23 de enero. Qué palabrota la de esta profesora, mamapollo, para no decir otra cosa, que dice la profesora en reiteradas oportunidades. Patas en el suelo, esdientado, horda... Esdientados. Sí, pero para usted es un nuevo sinónimo. Sí, pero lo decían ellos. Esdientados. Esdientados, esos chavistas esdientados. Gente fea, asaladeados, marginales, tierrubos, patas en el suelo, bichos arrastrados, o sea, rastreros. Es eso, la mayoría de los que estaban ahí protestando en el día de hoy eran maestros, eran del asesional del magisterio del Estado Miranda, del Estado Miranda. Estos profesores, mira, lo más raro de todo es que, no entiendo, una protesta de los empleados de la gobernación del Estado Miranda, pero ahí no estaban los bomberos, que bastante han venido protestando, los bomberos, por cuestiones de reivindicaciones salariales. No estaban los funcionarios policiales, que también han venido protestando por reivindicaciones laborales. Había, no pasaban de 200 personas en esa movilización. Pero vamos a ver, ¿cuál es el trasfondo del tema de los recursos de Miranda? A la procesada se acercó el consultor jurídico de la vicepresidencia ejecutiva de la República y le explicó clarito en dos platos qué es lo que pasa. Oído al tambor, señores, para que no caigan en la trácala de Enrique Capilés y qué es lo que está pasando con los recursos. Vamos a ver el video y regresamos aquí. No caigan los engaños del simulacro de gobernador. No se dejen engañar. El virtual. De ese mamapollo. Esa es la nueva. Vamos al video. Vamos al video. ¿Cuál fue el nivel del acuerdo ahí con la gente que viene de la gobernación de Miranda? Bueno, fíjate. Desacertada, él viene realizando imputaciones presupuestarias sin tener el dinero para hacerlo. Durante el año pasado incluso, él aprueba un aumento del 15% a los trabajadores de la educación. Y estos trabajadores, por supuesto, tienen sus expectativas. Creen que realmente hay dinero para un aumento del 15%, pero las arcas de la gobernación no lo tenían. Con lo cual, en el momento en que él se ve sitiado, perdida, pues las esperanzas de ganar la presidencia, él dice, bueno, no hay otra vida acá sino insistir en el tema del aumento aunque el dinero no esté. Y eso es lo que viene generando ahora el reclamo de los trabajadores de la educación. Claro, cuando nosotros le informamos parte de esta situación, ellos inmediatamente dicen, bueno, claro, bueno. Pero no importa, es que si es una reivindicación laboral, claro, compañeros, es una reivindicación laboral y nosotros la reconocemos como tal y el gobierno bolivariano la cree legítima. Sin embargo, su patrono, el patrono irresponsable que ustedes tienen es el que no les paga. Entonces, vamos entonces a hacer unas reuniones en las cuales ellos nos expliquen la situación, nosotros veamos con la gente de la gobernación cómo llegaron a este nivel de desastre presupuestario y nosotros podamos ver si hay una solución. Bueno, ante la supuesta descarga de arrechera que planteó el señor Capriles, pues los ciudadanos de Guarena han decidido también protestar ante la ausencia, ante la incapacidad del trabajo, ante la imposibilidad, por ejemplo, de ayudar a los bomberos, a los educadores. Y ante ese deseo de ir al Vaticano, pues él no ayuda a sus hermanos. Así que vamos a ver qué es lo que dice la gente sobre esta situación que se ha presentado esta vez en Guarena, en protesta en contra del gobernador de Miranda. El pueblo de Guarena levantado en protesta indefinida, en función de decirle al gobernador del estado Miranda que no se equivoque, este pueblo que en el 27 de febrero se levantó en contra de los paquetes neoliberales de Carlos Andrés Pérez, está dispuesto a levantarse en contra de una opresión y un simulacro del gobernador Radosky en simular, querer volver a este país en un caos, en la violencia. ¿Por qué la protesta hoy en contra de Capriles? Porque es un gobernador fantasma, no tenemos gobernador de Miranda. ¿Y esa idea de que ese gobernador todavía cree que es candidato presidencial y que no le resuelve los problemas a la gente de Guarena, a la gente de Miranda? Nada más se lo cree él y su mamá, porque no va a nadie. ¿Cuáles son los problemas que ustedes tienen aquí? Que queremos que se vaya de aquí, ya no queremos gobernador fantasma porque no le ha pagado a los bomberos, a los policías, ni a los maestros, ni a los médicos, nada. Aquí no se ha preocupado por nada, por Miranda, mira cómo está en esta calle, mira, no se ha preocupado por este pueblo revolucionario. Capriles llamó a una movilización y dejó a miles de niños mirandinos sin clase hoy. Eso atenta contra la educación de los niños y las niñas en nuestro estado y no lo vamos a hacer. No se equivoquen, señor gobernador, aquí están los guerrilleros, los guaraneros, dispuestos a defender el pueblo patrio, a defender el legado del comandante Chávez. Nosotros de verdad estamos aquí en busca de la reivindicación, después de cinco años lo que hemos visto un gobernador que lo que se la pasa es viajando, estando de estado en estado y de país en país y gastando los recursos. El situado del estado Miranda, donde nosotros necesitamos calle digna, porque el gobierno nacional se ha encargado de realizar trabajo en las autopistas, de rehabilitarnos las vidas principales y en los sectores populares el señor se ha dedicado a abandonarnos. Hacemos un llamado a la fiscal general de la república, a los cuerpos del estado, que hagan las investigaciones contindentes, hay pruebas suficientes para que ese fascista llamado Capriles Radosky pague. Las personas que fallecieron el 14 de abril fueron masacradas por esas órdenes, que ellos hablan que nosotros somos órdenes, no, es que hay un pueblo organizado, un pueblo en pie de lucha, que salimos a las calles a defender nuestra revolución, como lo hicimos el 27 de febrero, que nacimos, otra vez estamos aquí en nuestras calles. La FIBE hace signos, el pueblo y nacimos, la FIBE.